Las chicas que están acá son las candidatas a Miss Manaví 2019. Acá se va a realizar lo que es la elección de mejor traje típico, donde las chicas van a desfilar diferentes diseños de diferentes diseñadores de Manaví o del Ecuador. También se va a elegir lo que es mejor silueta y también mejor rostro. Entiendo que esta actividad es parte del manavitismo, de las actividades que se desarrollan durante este mes. Sí, exactamente. Esto incluye lo que es la celebración del manavitismo y por esta razón venimos a realizarlo lo que es en Puerto López, a disfrutar de una parte maravillosa que tiene nuestro querido manavitismo. Los puertolpesos nos sentimos orgullosos con la presencia de ustedes. Esperemos que esto venga también a promocionar a nuestro cantón. Así es, nosotros estamos totalmente agradecidos y maravillados con este lugar porque gracias al GAT de Puerto López estamos acá. Y así que están todos cordialmente invitados a que visiten las playas y sobre todo la deliciosa gastronomía que tiene el Puerto López. Así es, voy a representarlos en Guayaquil en el concurso Nacional Miss Air Ecuador 2019. Le decíamos lo mejor, ¿cuándo va a ser este día? Muchísimas gracias, va a ser el día 3 de agosto del presente año. La experiencia que ha mantenido durante su visita a cada uno de los cantones a nivel de la provincia de Manavit, ¿cuál ha sido? Ha sido totalmente maravillosa, para mí es enriquecedora porque conozco cosas que quizás yo estaba totalmente desconociendo y cada parte que me llevo de la humildad del pueblo manavita es totalmente increíble y maravilloso. ¿Cuál es el cantón que mayormente le impactó en cuanto a su majestuosidad? La verdad que mentiría si digo uno, yo estoy enamorada de todos los cantones, yo definitivamente amo Manaví. Especial, especial puede haber uno. A ver, voy a decir Puerto López porque estoy enamorada de su gente. No, nada que ver. Amo Puerto López y la calidez de su gente. Es decir, por el mes de Manavitismo, su mensaje, hoy más que nunca Manaví unido. Así es, Manaví siempre unido, Manaví siempre resurge, así que los invito a todos a que vengan a ayudarnos a incrementar el turismo y sobre todo a disfrutar de los maravillosos lugares que tenemos y también la gastronomía. Muchas gracias. Desde acá al Muelle, don Santiago nos acompaña con una toma increíble del recuerdo con la bellísima Miss Manaví en este mes del manavitismo. Siempre unido y nosotros orgullosos de apreciar esta belleza que hoy nos visitan acá en Puerto López. Desde acá al Muelle, con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Quijije.